Ya está el gabinete conformado, acaban de jurar los subsecretarios, bueno, con todas las expectativas como corresponde, para, bueno, nosotros ya estamos trabajando todos desde el viernes, así que en realidad no es ninguna novedad, esto más en una formalidad, pero estamos en el ministerio desde el día viernes, así que bueno, gracias a Dios hoy pudimos concretar y bueno, ya mañana seguiremos trabajando como corresponde. ¿Y cuáles son los principales objetivos? Bueno, nosotros tenemos una mirada muy profunda sobre lo que es la prevención, nosotros tenemos una mirada muy revolucionaria sobre lo que es la prevención, nosotros queremos, creemos y estamos convencidos de que la prevención es el mejor método para las enfermedades crónicas, para las enfermedades congénitas, para las enfermedades tóxicas, para las adicciones, para las enfermedades... Es el mejor método para que las cosas no ocurran, es el método más accesible, es el método más barato, el de más bajo costo, el más fácil de llegar a la comunidad, así que nos parece lógicamente que la estrategia clave de nuestra gestión debe estar vinculada a la prevención. Ahora oficialmente ya ha sumado un nuevo desafío y bueno, esperamos cumplirlo con total responsabilidad como se merece en un cargo tan importante como este y bueno, sumarse al equipo del ministro Flamón Figueroa Castellano y poder dar las respuestas necesarias que se merece la salud. ¿Qué le pidió el ministro? No, nosotros trabajamos articuladamente, tenemos un diálogo permanente y bueno, es tratar de trabajar en conjunto y resolver y observar todos aquellos problemas que van surgiendo en las distintas áreas programáticas, en el mismo ministerio y tratar de solucionar en forma conjunta lo más rápido posible todos aquellos problemas que van surgiendo. Hoy como el cargo de subsecretario vamos a continuar el trabajo que viene haciendo la subsecretaría es de incluir y bueno, primero vamos a repadronar a todos los emprendedores de la provincia vamos a salir mucho al interior y bueno, y así visitarlo y saber lo que necesita, ¿no? Y bueno, primero y capacitarlo y siempre acompañarlos, ¿no? Tengo completo el gabinete, gente joven, dinámica, estos dos días que ya estuvimos trabajando con el gabinete la verdad que nos estamos hermanando muy bien, estamos trabajando entre todos los sectores si usted se fija, tanto el agua como la electricidad son sectores afines porque nosotros estamos extrayendo mucha agua de pozo de pozo bueno, realmente contento y cómodo para trabajar con este gabinete cómodo con la gente del ministerio, se está prestando también a trabajar nos falta que nos terminemos de ajustar, que nos terminemos de conocer, como es lógico yo recién llego, ellos ya tienen varios años, estamos trayendo algunos colaboradores algunos colaboradores dejan la gestión, como es lógico, colaboran con otros ministros tal vez con una visión distinta a la nuestra nosotros tenemos una visión más de trabajo en equipo no trabajo unitario, bueno, estamos trabajando muy contentos con todos hasta acá el segundo día de trabajo firme y vamos a seguir en este mismo ritmo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!